Hoy, la Oficina del Control de Activos de Extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Antonio Avellán Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, quienes han tenido un papel en la dirección de entidades involucradas en abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Además, Ramón Antonio Avellán está siendo designado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de los Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del 2018. Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso y la corrupción de los derechos humanos, dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muschini. Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas. La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.851 y se dirige a los funcionarios del gobierno nicaragüense, que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, quienes manipulan a las elecciones y quienes abusan del sistema de seguridad social como un vehículo para la corrupción. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estados individuos y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de dichos individuos que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses, están bloqueadas y deben de ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro o en tránsito de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Ramón Antonio Avellán Medal está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.851 por ser funcionario actual del gobierno de Nicaragua y por ser el director general adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua, una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos significativos de violencia o derechos humanos. Abuso contra las personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril del 2018. Avellán llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Avellán dirigió la operación limpieza en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó. Los ataques de la Policía Nacional y los parapolicías bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos. Lumberto Ignacio Campbell Hooker es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.851 por ser un funcionario actual del gobierno de Nicaragua. Campbell ha sido presidente interino del Consejo Supremo Electoral desde el 2018 y antes de eso fue vicepresidente del Consejo Supremo Electoral desde el 2014. El Consejo Supremo Electoral continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN. Roberto José López Gómez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.851 por ser un funcionario actual del gobierno de Nicaragua y por ser el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de o relacionado con el gobierno de Nicaragua o funcionario o actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos. Corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno. El anuncio de López del 16 de abril del 2018 de cambios en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política. El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno. El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedades de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma. El INSS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo.